Francela Muñoz viajó a Estados Unidos junto a su esposo en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Durante nueve años trabajaron juntos para empresas que los subcontrataban para brindar servicios de limpieza. Por motivos migratorios, la pareja decidió vender todo lo que con esfuerzo habían logrado en el país del norte y regresar a su país natal. Servi Plus nace en octubre del 2009 y nace de la idea de crear una empresa de limpieza, de outsourcing, porque nosotros vivimos nueve años en Estados Unidos y mi esposo y yo trabajábamos limpiando. Y la verdad pues que qué mejor manera de regresar a tu país que poner tu propia empresa y poner en práctica lo que habías aprendido en el extranjero. Muñoz vio en la tercerización de servicios de limpieza para empresas una oportunidad de negocios en Nicaragua y es así como fundó Servi Plus con una inversión de mil dólares y cuatro trabajadores. Para crecer, Muñoz tuvo el apoyo de Thrive Nicaragua, una ONG de origen estadounidense que financia a emprendedores. Te podría decir que uno de los mayores obstáculos que tenemos hombres y mujeres, verdad, es el acceso al crédito. El acceso al crédito es una parte súper importante, pero también es importante recalcar que existen organizaciones que te pueden apoyar como emprendedora, como lo hizo en mi caso Thrive Nicaragua, que ellos fueron los primeros que me prestaron 10 mil dólares para comprar mis primeros equipos. Su motor, asegura, es la independencia que te da ser un emprendedor y la satisfacción del efecto multiplicador al tener más de 100 colaboradores a la fecha. Es muy importante creer en uno, creer en tu sueño, creer en lo que querés, generar empleos, porque al final, es cierto, pues yo no trabajo, no tengo un jefe, pero le doy empleo a 100 personas. Entonces creo que es un efecto multiplicador al final. Y es, pues, el efecto multiplicador son 100 familias que se benefician de lo que nosotros estamos haciendo. Pues y eso es súper gratificado. La empresa de Muñoz atiende a su clientela, que en su mayoría son call center, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Y ella se cerciora que la atención a sus clientes sea la mejor. Por ello, crea importante la comunicación con su personal para que éstos den lo mejor de su trabajo. Con los colaboradores, con los supervisores, nos reunimos aquí en la oficina una vez al mes, con todos los supervisores de proyecto, platicamos, conversamos. Quiero que ellos me den su retroalimentación, en qué podemos mejorar, qué es lo que hay, qué es lo que viene. Y compartimos, ¿me entiendes? O sea, aquí yo tengo una política de puertas abiertas para cada uno de ellos. Con nueve años en la industria, esta empresaria aspira a explorar nuevos servicios, como el mantenimiento de viviendas, y crear una escuela de formación de personal de limpieza, ya sea para los hogares o para aquellas empresas que no deseen tercerizar el servicio y deseen especializar a su personal de limpieza y mantenimiento. Michel Polanco Albarado, Vos TV.